¡Muy buenas amigos de Retroxtreamers y bienvenidos a un nuevo jueves de review! Hoy voy a estar hablando de una de las sagas más icónicas en el mundo de los videojuegos, Final Fantasy, concretamente de su entrega número 12. Y es que últimamente estamos escuchando mucho de Final Fantasy XV con su ya anunciada fecha de lanzamiento, así que vamos a hacer un poco la vista atrás y a ver qué tal eran otros juegos de la misma serie. Y si hubo tanto hype en la época de su salida y si realmente se correspondió el resultado al hype generado. Esperemos que con el XV suceda. Final Fantasy XII salió en 2007, ya tiene casi 10 añitos, ahora en unos meses. Creo que en Japón salió en 2006, pero como siempre en Occidente la fecha se llevó unos meses de retraso. Y pues estuvo un lanzamiento, pues obviamente con un marketing brutal en las revistas, en las páginas web especializadas, incluso en televisión. Era un auténtico bombardeo de compra Final Fantasy XII. Y ya no solo eso, sino que los 2-3 años atrás Square Enix estaba haciéndonos los dientes superlaros, tanto en las conferencias del E3 como en los Tokyo Game Show, enseñando vídeos y prometiendo auténticas salvajadas de este juego. Y pues en esta review vamos a intentar ver si realmente ese resultado era tan bueno como Square Enix nos quiso prometer. Para empezar, la ambientación es algo que a mí personalmente me gusta mucho. Me gusta mucho específicamente un detalle de la ambientación, y es que tenemos barcos voladores, que es algo muy icónico, los que soléis jugar a Final Fantasy lo sabéis, es algo muy icónico en la serie, pero que en algunas entregas como el 8 o el 10 y el 10-2 no aparecían. Y este XII retoma un poco ese sello de marca de la casa de los barcos voladores, cuya mente tenemos pues chocobos, los cactilios, pues sí, están todas las cosas icónicas de los Final Fantasy. Y pues el mundo, la ambientación es un poco retrofuturista en ese sentido, de que parece medieval, pero sin embargo tenemos pues los barcos voladores, tenemos armas de fuego, aunque de estas como antiguas, como de mediados del siglo XIX, este tipo de cosas. Ya os digo, la ambientación me recuerda muchísimo a Final Fantasy IX. De esta ambientación tan chula, tenemos que hablar sí o sí de los personajes y de la historia, ya que es la base de cualquier juego de rol, que pues en este caso yo creo que me llevó pasármelo casi 70 horas, con que la historia obviamente es importantísima, no puedes estar 70 horas en un mundo que no te gusta o que no te enganchan los personajes o que el guión es una patata. En el caso de Final Fantasy XII, esto es un poco a medias, y es que pues no os asustéis porque la historia tampoco es un drama, pero no es lo que prometía Square Enix, el problema es lo que prometía en los años anteriores del lanzamiento. Se vendió como pues una historia de clases políticas, de porque hay una guerra entre dos países y prometía pues eso. No sé, ya no digo Juego de Tronos o algo así, pero algo más profundo de lo que realmente es al final. El protagonista es Van, que no es más que un pordiosero de la capital, del reino que es invadido por el imperio, que pues sueña con ser un pirata volador. Pues ahí van los voladores, pues obviamente tienes los piratas. Hasta ahí la idea me gusta, es la clásica historia de muy Final Fantasy también, del chico joven que no tiene nada, que sueña con ser un héroe, con triunfar, con llegar a algo, y que pues obviamente a lo largo del juego va subiendo, va subiendo, y pues se convierte en el héroe que quiere ser, o al menos en algo parecido. Ese clase de personaje me suele gustar bastante, y es algo muy clásico en esta saga. Este protagonista nuestro se encuentra con Ashe, que es la princesa del reino, que supuestamente ha sido asesinada. Muy rollo Anastasia, es algo así, y es una dinastía, una monarquía, que ha sido derrocada por el imperio vecino, y el país ha sido invadida, y se supone que estaba bajo la represión de ese imperio. Entonces, pues ahí se forma, pues algo parecido a Star Wars, incluso se forma una especie de rebelión, o de alianza rebelde, si nos movemos al ejemplo de Star Wars, que intenta luchar contra el imperio. Y ahí entra el papel de Ban, el protagonista, y de Ashe, que obviamente es la princesa del reino, y el que tiene que liberar, pues, digamos, a su pueblo. Como veis, sobre el papel, esta historia tiene auténtica pintaza. Y como ya he dicho antes, no es un drama, pero desde luego es auténticamente aburrida. Los personajes son bastante planos, sí que tienen cierta evolución, pero tampoco es que sean malos personajes, en el sentido de que son clichés que hemos visto mil veces, obviamente, pues, no han inventado nada nuevo, pero tampoco tienen el nivel de profundidad que pueden tener otros personajes de la saga. Aunque, como ya digo, es una historia disfrutable, y le coges cierto cariño a los personajes, pero nada más arriba. Esta entrega tiene muchas diferencias respecto al anterior. Por anterior doy a entender el Final Fantasy X, porque luego sale el X-2, que es, bueno, es el mismo universo, y el X-11, que no lo voy a contar mucho, ya que es un juego de multijugador online. Entonces, no tiene absolutamente nada que ver. La primera diferencia es el increíble mundo abierto, es una auténtica barbaridad. El mundo que hicieron es un mundo enorme, y desde el minuto cero somos libres para explorarlo como queramos, administrando nuestro tiempo, ya digo, de forma completamente libre. Podemos ir avanzando en la misión principal, la historia principal, digamos, pero, mientras tanto se van desbloqueando, insisto, desde el minuto uno de juego, un montón de misiones secundarias, como cacerías, buscar armas, tesoros, hacer, bueno, lo clásico de los JRPGs, hacer encargos. Esto contrasta mucho con lo que vimos en el Final Fantasy X, que, como ya sabemos y ya dijimos en la review que hicimos en este canal, es un pasillo. Muchos fans se quejaron de este hecho del Final Fantasy X, de que era un pasillo, entonces dijeron, pues, venga, al 12 se van a cagar, vamos a hacer un mundo aquí de la hostia. Y sí, sí, correcto, lo consiguieron. Mucha gente que ha discutido, que ha hablado sobre este juego, dicen que cuando lo juegas parece que estés en un juego multijugador online, tipo Warcraft o algo así, y es completamente cierto, estoy muy de acuerdo. Parece un multijugador online, de lo grande que es, de la cantidad de NPCs que te encuentras por ahí, ya no solo lo grande que son las ciudades, sino también las llanuras, los bosques, hay un montón de sitios para que puedes ir a hacer misiones secundarias. Y en definitiva, si de las 50 o 60 horas son de historia, de campaña, digamos, tienes tranquilamente 100 más de hacer misiones secundarias y de conseguirlo todo. Que ya digo, no es nada fácil, dada la extensión del juego. Y esto nos lleva a hablar sobre algo casi tan importante, o para algunos, tan o más importante que la historia, que son, o que es, el sistema de batalla del juego. Este también es muy distinto a lo que Square nos tenía acostumbrados. se conoce que incluso ya en 2007, el sistema por turnos tradicional, como puede ser el Final Fantasy X, que era un sistema por turnos, vamos, de libro, estaba ya un poco desfasado. Y es completamente cierto, ya estamos un poco cansados de, pues, de los combates aleatorios, de los turnos. Estaba bien, pero necesitábamos algo nuevo, algún sistema jugable innovador, digamos. Y Square lo intentó por ahí. Salió con un sistema de batalla, que no llega a ser un sistema por turnos, pero tampoco es un action RPG, como puede ser Kingdom Hearts o los Tales of. Se trata de un sistema en el que tú controlas a un personaje, que es, digamos, el líder de los cuatro personajes que llevas, pues normalmente será el protagonista Ban, pero puedes cambiar el líder en cualquier momento de la batalla. Y tú, pues solamente controlas a ese personaje. Entonces tú le das a que haga una acción, pues atacar, lo clásico, atacar magia, invocaciones, incluso ataques especiales, también tiene el juego. Y automáticamente se traza una línea entre tu personaje y el monstruo o el enemigo al que le has ordenado que ataque. Entonces cuando se consume un tiempo, la línea que ha trazado el juego se borra y entonces ejecutas la acción. Es un sistema más estratégico que de acción porque una parte muy importante es como configuras la inteligencia artificial de los compañeros con una cosa que se llama los Gambits. Y es básicamente eso, una pequeña inteligencia artificial que tú configuras. Son más o menos opciones. En plan que tal personaje, por ejemplo, cuando baje de 40% o 50% de vida, pues que usa una poción. O cuando el líder esté apuntando a un enemigo, que él ataque. Entonces a cada batalla fuerte, digamos, o importante, o difícil, vamos, tienes que ir cambiando estos Gambits para poder adaptar la estrategia a cada enemigo. Esto es algo muy interesante que le da esa parte estratégica al juego de no solo apretar un botón y pasarte al juego como si nada. Ya digo, es un juego muy estratégico en este sentido. No llega a ser un Dragon Age que das órdenes a cada compañero. Esto es más automático. Esto tú pones la IA al principio del combate y te olvidas. Igual haces algún cambio puntual, pero básicamente te preparas los combates antes. Aparte de los Gambits estos, el sistema de experiencia y de mejoras de los personajes es algo parecido a Final Fantasy X. No tenemos un tablero de esferas, pero sí que tenemos un tablero de licencias. Esto es que para usar armas o hechizos es importante que aquí los personajes no son especializados en un arma en concreto. Aquí cada personaje puede llevar cualquier tipo de arma. Pues tenemos espadas, lanzas, no recuerdo ahora mismo más, pero básicamente tenéis las clásicas por ahí. Especialidad de mago negro, mago blanco, cualquiera puede serlo. Entonces, cuando tú adquieres o encuentras un arma, tienes que comprar, digamos, la licencia. Y una vez tienes el arma y la licencia, pues te vas al tablero de licencias y la activas con puntos de licencia, tiene un nombre específico que no recuerdo ahora, que te dan cuando vas derrotando enemigos. Enemigos que, por cierto, no son aleatorios. Tú vas corriendo por el mapa y ves a los enemigos ahí. No hay pantalla de carga entre el mundo el que estás, digamos, explorando y la pantalla de batalla. Tú directamente vas caminando, ves al bicho, puedes elegir entre luchar o correr recto y pues pasar completamente de él. Y esto es algo que hace la exploración mucho más ágil y el sistema de batalla bastante dinámico, porque no tienes la interrupción que tenías en todos los Final Fantasy XXX. Entonces, yo creo que el sistema de batalla es uno de los puntos a favor de este juego, sin duda. Entonces, como ya he dicho, el sistema de batalla es algo que me gusta muchísimo de este juego. Creo que es uno de los puntos fuertes. En general, tanto la ambientación como el mundo, me refiero a mundo ficticio, me gustan bastante, están bastante bien, pero ya digo que creo que el punto flaco de este juego es el guión, los personajes. No es un mal juego en ese sentido, pero tampoco es memorable. No es el Final Fantasy que nos estaban prometiendo de esa historia que iba a cambiar, que iba a innovar tantísimo. No acabó de ser todo lo pulido que podría haber sido el juego. Aún así, creo que es un excelente juego que desde luego yo recomiendo desde ya a cualquiera que no lo hayáis jugado o que en su día lo jugasteis pero como que os dio parece o algo así, creo que si le dais una oportunidad lo podréis disfrutar. Eso sí, este juego de momento solo está en PlayStation 2. ya digo, salió en 2007 y no ha habido ningún tipo de remasterización ni nada. Lo podéis encontrar muy fácilmente en tiendas de segunda mano. Yo, sin embargo, me compré esta edición hace un par de meses en una tienda de segunda mano de Valencia porque yo tenía la edición Platinum y pues a mí me gusta tenerla buena. Me parece que las Platinum son bastante feas en la PlayStation 2. Aunque había rumores hace cosa de un año de que iban a hacer el remaster de Final Fantasy 12. Salió el compositor de juego en un concierto que estaban haciendo de la banda sanora y dijo que estaba trabajando ahora mismo en arreglando la música para un remake del juego. Lo soltó así en el concierto se quedó tan ancho pero de momento no hemos vuelto a escuchar absolutamente nada por parte de Square Enix. Quién sabe, es posible que en este 3 o en el Tokyo Game Show veamos algo. Yo espero que sí porque desde luego tengo muchas ganas de hacer un rejugado. Además si puede ser pues a 1080 y a 60 frames pues bueno ya mejor que mejor. Pero ya digo que desde luego no siendo un excelente Final Fantasy es un excelente juego. Ese es más o menos el mensaje que dejo yo sobre esta obra. Así que amigos si os ha gustado esta review no os podéis dejar un like aquí abajo y os podéis suscribir al canal para mucho más contenido. Recordad también que tenemos perfil en Facebook RetroStreamers y perfil en Twitter arroba RetroStreamers donde vamos poniendo ya no solo los vídeos diarios sino noticias sobre retro y actualidad de videojuegos. También charlamos con vosotros porque ya sabéis que es algo que nos encanta. Así que amigos ya sabéis el jueves que viene nueva review nuevo juego. Chao. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!